Hola a todos, bueno el portal Transparencia que me trae hoy al Ayuntamiento, que da a conocer a la comunidad pública, a sus empleados y a la sociedad, es una herramienta que el Ayuntamiento pone a disposición de la gente, de la sociedad, para promover la transparencia. Esta página se comunicará todo lo relacionado con el manejo administrativo del Ayuntamiento, todas las actividades que se desarrollen desde este gobierno local y la intención es de que tanto la ciudadanía como los organismos de control del Estado, pues, le den seguimiento a cada una de las actividades operativas y financieras de este gobierno local. Esperamos, pues, que se le dé el uso, que la consulten, que cada uno de los sectores y ustedes mismos, los empleados de este Ayuntamiento, pues, tengan esta herramienta de consulta, esta herramienta de transparencia para que se le dé seguimiento a toda la gestión. La página, como ya se estableció, estará siendo alimentada y manejada por Donita Veras y Millanudio, quienes son las personas que estarán determinadas. Pero cada uno de nosotros, con nuestras actividades, con nuestra participación, con nuestras opiniones, también tenemos la responsabilidad de que esta página sea de buen provecho para, primero para el Ayuntamiento y, segundo, para toda la sociedad de Villanudio.